Vamos ahí, Gonzalo, José Boyano, con cariño Ahí, para que te he callado, viene Agustino Tiemblo, cada vez que te miro en los ojos, tú sabes que tiemblo Cada vez que yo siento tu cuerpo y mi cuerpo, yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo sigo poniendo soplar a mi puerta Si han oído me dicen todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando te haces caricia, caricias prohibidas Capaces de bomber, bondes y colinas Enciende tu cuerpo y casi sin ganas Transporta tu alma al mundo de cuentos La risa que me hace olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera ojalviento Y extraña el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descansa en silencio Ahí Oye Marquito Y le cantamos Marquito de Corena para ti Tiemblo Cada vez que te miro en los ojos, tú sabes que tiemblo Cada vez que yo siento tu cuerpo y mi cuerpo, yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la garba y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento acercarse a mi puerta Si han oído me dicen todas esas cosas que me hacen soñar Como dice Y cuando me hace caricia Caricia prohibidas Capaces de volver Montes y colinas Que enciende tu cuerpo Y casi sin ganas Transporta tu alma Al mundo de sueños Caricia que me hace Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera ojalviento Y extraña el volcán Que tocamos por dentro Y sobre tu pecho Descansa el silencio Descansa el silencio Tiemblo Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices esa cosa Besándome al oído Tiemblo Te juro Yo me estremezco todita Tiemblo Cuando me dices esa cosa Tiemblo Tiemblo Y sobre tu cuerpo Tranquila me duermo Tiemblo Tiemblo Me hace caricia prohibida Capacienda y ceder en el Tiemblo Y casi sin ganas Transporta mi alma Tiemblo Tiemblo Al mundo de cuento Y viajando en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Ay si fueron agregando Tiemblo Y extraño el fuego Y me quemo por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquila me duermo Y como son hermanos de Corea Y yo parrio Milán Para mi sí